suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del bombazo de hoy y es la marcha de mateo alemán y el nombramiento de deco como nuevo director deportivo del barcelona para mí alemán ha hecho una labor fantástica en estos años que ha estado al frente del barcelona prácticamente pues ha hecho gestiones faraónicas y más sabiendo la situación precaria que estaba el barcelona en la que nos dejó bartomeu su junta directiva en mi opinión ha sido uno de los mejores directores deportivos de las últimas tres décadas la única pega que le puedo poner fue no traer a neymar es sobre todo a messi de vuelta se impuso claramente a la vuelta de de leo messi y eso sinceramente pues no lo puedo entender yo en este caso estoy molesto por esa decisión que tomó alemán por muchas razones que son obvias o sea tú no puedes imponerte a la vuelta de un jugador como messi y no solamente por la historia que que ha tenido el barcelona prácticamente el mejor jugador de la historia del barça y también del fútbol mundial o sea con la blandilla que tiene el barcelona tú no puedes imponerte a la vuelta de un crack mundial como messi aunque tenga 34 años sabiendo que no tienes a ningún jugador que puede marcar las diferencias a la hora de la verdad si tú te fijas ahora mismo en un equipo que ha ganado la champions como el manchester city pues ahí hay tres jugadores que marcan las diferencias bernardo silva luego hablaremos de él kevin de brin y jalan hasta real madrid tiene a vinicius ahora mismo que marca las diferencias y hay que decirlo así pero el barça no veo ningún jugador que puede marcar las diferencias de hecho se vio del partido contra el getafe juegas contra un equipo que te pone el autobús te controla bien al levantó ski y ya prácticamente pues no llegas a portería esa decisión que ha tomado mate alemán que por cierto le ha costado el puesto la equivocada decisión que tomó al imponerse la llegada de leo messi fue la que le costó el puesto alemán y para mí fue la gran mancha en su gran trayectoria como director deportivo de y luego también se impuso a la vuelta de neymar de hecho algunas fuentes afirman que fue alemán quien metió las dudas a xavi por la vuelta del crack brasileño otra gran equivocación en mi opinión ya que no has conseguido a messi pues al menos abre la puerta neymar un jugador que te puede solucionar un partido prácticamente un partido como el otro día del getafe ahí tienes a neymar aunque esté al 70 por ciento es que te saca un penalti como si nada es que te marca o te marca una falta como si nada si no tenemos a ningún jugador que es capaz de marcar de libre directo ahora mismo no tenemos y tú te vienes y te impones a la vuelta de de messi y de neymar y luego qué pasa luego pues te cuesta el puesto y la porta pone en tu lugar adeco que con esta decisión la porta ha dejado claro que ninguno está por encima de él referente a la actualidad deportiva del barcelona pues dos partidos de sanción para rafinha y xavi una auténtica vergüenza vamos a por ello xavi y rafinha dos partidos de sanción el comité de competición no perdonará al técnico de al brasileño se perderán dos partidos ante el cádiz y el vía real el comité de competición no perdonará xavi hernández pese a que el año pasado el mismo organismo no sancionó el penalti inventado de carlo ancelotti en rueda de prensa este año xavi tendrá que cumplir los dos partidos de sanción por su por su expulsión ante el getafe en la primera jornada o sea esto que es ancelotti sí y xavi no se ancelotti cuando dijo el año pasado que el árbitro ha inventado un penalti no fue sancionado y xavi por decir la verdad porque ojo el penalti del madrid sí que fue penalti y xavi cuando dijo la verdad que todo el mundo ha visto no solamente los culés que la mano fue inventada porque no ha visto ninguna ninguna imagen prueba de que ha habido mano de gaby cuando xavi dijo la verdad a xavi sí que le sancionan y nos quejamos de la liga de arabia nos quejamos de que los jugadores se van a arabia a jugar por dinero criticamos a neymar de que va a arabia antes de venir aquí a españa jugar de verdad criticamos eso tenemos la cara tan dura de criticar eso pues ya la liga de arabia ya es la segunda en audiencia ya es la segunda en audiencia detrás de la premier league a quien va a ver la gente a la liga de tebas este que roban cada dos por tres al barcelona a quien va van a ver por favor a quien van a ver una auténtica vergüenza denuncio de este este humilde canal como tratan al barça estos jetas estos sinvergüenzas con doble rasero con el madrid y con doble rasero con el barça lo mismo que ha dicho ancelotti el año pasado se fue de rositas y xavi le le echan dos partidos de sanción y todo el mundo lo está viendo yo no me quiero calentar porque si no me van a bloquear el canal otra noticia de actualidad del barcelona es la salida de ansu fati pues el canteador del barcelona ya tiene decidido al 100% como informan algunas fuentes cercanas al club de abandonar el barcelona no cuenta con la confianza de xavi ya se hartó y quiere dejar el barça en este mismo mes de agosto y mateo alemán es un cuenta uno de los periodistas con más renombre a nivel mundial ustedes sabéis que no doy ningún nombre en mi canal no quiero dar ninguna publicidad a nadie pero supongo ya sabéis a qué periodista me estoy refiriendo pues acaba de afirmar hoy que alemán lo tiene casi hecho con el tottenham para la próxima temporada y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el mateo alemán tiene pensado llevarse con él al tottenham a un crack del barça se trata de nada más y nada menos que de ansu fati los spurs están dispuestos a pagar por el canterano del barcelona 80 millones de libras me parece una buena operación ya que no cuenta para xavi y juega pocos minutos pues al menos el barça pueda sacar por él 80 millones de libras que son más o menos unos 90 millones de euros que nos va a venir como agua de mayo referente al tema del fair play financiero esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos